Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Bueno, mirad la sorpresa que tengo aquí. Tengo aquí a dos colombianos que han venido a Malasia y me han escrito por Facebook. Les he respondido y estamos aquí grabando un vídeo de mi canal de YouTube. ¿Qué tal? Te has Camilo, ¿no? Camilo, Héctor. Bueno chicos, no quiero que haya una introducción. Yo estoy encantado de conocerles, la verdad, encantado de conocer a gente de Latinoamérica. Cada vez que conozco a uno de Latinoamérica me cae fenomenal. Pero bueno, estaréis preguntando qué vídeo vamos a intentar hacer. Bueno, vamos a intentar hacer un vídeo. Voy a intentar hacerles un quiz. Los que no saben lo que es un quiz, les voy a hacer unas preguntas sobre Latinoamérica. ¡Estamos listos! ¿Estamos? Bueno, las preguntas las voy a dejar aquí. También podéis ir respondiendo. Vais a ver las respuestas correctas. También dejaré con las respuestas correctas. Y empezamos con el juego. ¿Estáis listos? ¡Listos! Ok. ¿En cuántos países del mundo se habla español de manera oficial? Escuchar. ¿21, 18, 20 o 23? 23. 21. Respuesta incorrecta. ¿Qué ritmo de música no nació en Latinoamérica? Bachata, requetón, flamenco, valienato. Flamenco. Respuesta correcta. Latinoamérica está rodeada por dos océanos. Uno, Atlántico. Dos, Índico. Tres, Pacífico. Pacífico y Atlántico. Respuesta correcta. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano en independizarse? Uno, Haití. Dos, México. Tres, Venezuela. Haití. Haití es un país... Hablan francés. Ya, pero no sé por qué siempre te cuentan dentro de los países latinos. Bueno, ellos han puesto la respuesta. Sería Haití. Bueno, vamos a pasar. Listo. Siete. ¿Cuál es la religión más popular en la población hispana? Cristianismo, hinduismo o judaísmo. Cristianismo. Ocho. Se les llama así a los ciudadanos estadounidenses de accedencia mexicana. Mexicas, chicanos, chilangos o norteños. Norteños. Respuesta incorrecta. Chilangos. Nueve, el producto más exportado desde América Latina es... Uno, maíz. Dos, café. Tres, banano. Cuatro, azúcar. Café. Banano. Quedaos de acuerdo en algo. Café, porque Brasil tiene mucho café y Colombia también. Bueno, sí, café. Nos quedamos con... Café. Café. Ok, respuesta correcta. Diez, el país más pequeño de Centroamérica. Lo llaman el pulgacito. El pulgarcito de Centroamérica. El país más pequeño de Centroamérica. Debería una isla por allá. Islas... Ah, bueno, ¿quién no es? Es algo como con B, pero nunca... Bueno, os doy las opciones. Uno, El Salvador. Dos, Honduras. Tres, Belice. 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 Y cuatro, Costa Rica. Belice. Respuesta incorrecta. ¿Cuál? Once, El Salvador. Once, no es un país hispano del Caribe. Uno, República Dominicana. Dos, Cuba. Tres, Puerto Rico. Cuatro, Aruba. Aruba, en aruba holandés. No es un país hispano del Caribe. Aruba. Eso está correcto. Doce, ¿qué palabra no pertenece al grupo? ¿Qué palabra no pertenece al grupo? Eso es de cómo estamos hablando en Latinoamérica. El español nos une. Entonces, uno, bosque. Dos, invierno. Tres, otoño. Cuatro, primavera. Bosque. Sí. Trece. ¿Cuál es el río más grande de América? Uno, Nilo. Dos, Mississippi. Tres, Amazonas. Cuatro, de la Plata. Amazonas. Amazonas. Correcto. Catorce. Animales únicos de la región latinoamericana. Uno, anaconda. Dos, piraña. Tres, canguro. Cuatro, condor andino. Condor andino. Condor. ¿Y los demás no? Sí, el anaconda también. No, el canguro. No, el canguro. El canguro también. No, el canguro es otro aliado. O sea, no estaría el canguro. No estaría el canguro. Ok. Quince. Dos culturas prehispánicas. Uno, Azteca. Dos, egipcios. Tres, Incas. Cuatro, griegos. Aztecas e Incas. Que son México y Perú actualmente. Respuesta correcta. Dieciséis. No es un cantante hispano. Shakira. Selena Gomez. Enrique Iglesias. Daddy Yankee. Selena Gomez. Respuesta correcta. Diecisiete. Estos países no están rodeados por el mar. Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil. Bolivia, Paraguay no está rodeado, pero tiene salida al mar. Ok. Dieciocho. Conjugación del presente, del verbo estar, que es una persona de singular. Uno, estoy, dos, está, es, somos. Él, es, ella es, ella es, él es, es, es. Respuesta incorrecta. Diecinueve. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Era, era, está. Está, él está, ella es, ok. Sí, sí. Yo no sé. Él es, ok. ¿Qué frase está incorrecta? Yo tengo 20 años, ella está 40 años, ellos tienen dos hermanos, mi madre se llama Mariana. Ella está 40 años. Ella está 40 años. La última pregunta. ¿El hijo de mi abuelo es? Nieto. Nieto. Uno, mi hermano, mi padre, mi esposo, mi nieto, mi tío. ¿El hijo de mi? El hijo de mi abuelo es? Mi tío. Mi hermano, dos, mi padre. ¿Puede ser mi padre o mi tío? O, 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 o. O, 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 o. Bueno, y, 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 bueno, ya no queda más preguntas. ¿Cuál es el país más grande de Latinoamérica? Brasil. Y después México. Brasil, depende, grande en población o grande en territorio. Hmm, entonces creo que. Brasil, Brasil, Brasil. No, en territorio Brasil, Argentina y México. Ok. Y de población Brasil, México y Colombia. Bueno chicos, vamos a terminar con este video aquí. La verdad, si os ha gustado el video, dejadme un like. Dejadnos un like para que lo veamos. Suscríbase en el canal. Ha sido un placer tenerlos aquí en ese pequeño quiz. Y la verdad, poner ahí, no sé, ya no contaba cuántos han acertado, cuántos han perdido. Pero si has podido contar, déjalo ahí en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao. Besau. Marica en Colombia no significa que no es sexual, sino que es amigo. Pues a mí también le puedo usar, pero... En Guinea no le digas a nadie marica, eh. No le digas a un gineano marica. No le digas a nadie marica.